Es un recinto que brindará atención no tan solo a la comunidad de Ancud, sino que de comunas aledañas. El futuro nuevo hospital para esa ciudad en la provincia de Chiloé fue visitado por el Subsecretario de Redes Asistenciales, quien destacó las obras que brindarán soporte al traslado y atención de quienes lo requieran. Estamos en el helipuerto del nuevo hospital de Ancud, un helipuerto moderno que va a permitir la conexión de las distintas islas para traslado de pacientes y de insumos. El hospital de Ancud es un hospital muy moderno, que amplía sustancialmente las características del antiguo hospital. Hemos estado visitándolo. El hospital va a estar en condiciones de entrar en operación en marzo del 2025 y va a reforzar la red asistencial junto con el hospital de Quillón y Keilen, que también están en la parcha y que van a beneficiar a una población de toda la isla. La normalización de este centro asistencial de 33.436 metros cuadrados lleva un 98% de avance en su obra gruesa, un 93% en sus instalaciones y un 90% en las terminaciones, alcanzando un 97,10% de avance físico. Se trata de un establecimiento de mediana complejidad que cuenta con 10 box médicos de especialidad, 13 salas de procedimiento, 6 box médicos de urgencia, 82 camas médico-quirúrgicas y 9 camas pensionados, entre otras instalaciones. Salud es una de las principales demandas que la población de la isla tiene y que también fue expuesto al subsecretario en la reciente reunión que se efectuó en Santiago con asistencia de los alcaldes del archipiélago.